He subido por ahí Bien, ¿no? Sí Está bien este terreno, esta llenando por ahí Hemos visto ya dos grupos, de tres Tú no lo has visto el primero, ¿no? ¿Qué te he dicho? ¿Me has visto así? Estamos jugando las tiraneras, las primeras Ahí, han pasado tres Una beta creo que eran Dos botos y... ¡Vale! 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 La Cámara de la Cámara ¡No, no, no! ¡Vamos por aquí y luego volvemos para no perdernos! ¡Aquí nos ponemos a perder! ¿Eh? ¡Vamos a pasar el pan de los caballos, ya está! ¡Vamos! ¡Y el polón hemos venido! ¡Y el polón hemos venido! ¡Y el polón hemos venido! ¡Hemos venido por aquí! ¿Sí? ¡Los vemos otro camino! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar el pan de los caballos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos vos nevevíse! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No vas a poder, Diego! ¡Espera, espera! ¡Si te ha entrado el balbarrón con él! ¡Se me va para abajo! Sí, espérame un momento. Deja, deja, me voy para abajo Se te va a clavar abajo, Roger Coño, tío Sal, sal, sal Yo no necesito un GPS Me estoy congelando, congela Dale gas que me estoy ando pillado Dale, dale, tu ruido Yo primero Burro delante, ¿no? Burro delante Burro delante Burro delante Burro delante ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mierda hay aquí! ¡Puta planta! ¡No la carga mal! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 he roto el parabarro tío el delante el blanco un poco el blanco ¡Vamos a escuchar! ¡Me llevo aquí el mío! ¿Quieres que le dejo primero? Dale, dale Hoy sí me voy a cansar que te cagas, estoy cansado ya Te cagas de levantar la moto, salir de la tialera ¡Las moras! 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 ¡Las varitas! Jascis No te vas a subir ¿Eh? Pues no te subirás Yo con la izquierda ¡Woohoo! ¡Eh! 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 ¿Dónde? Arriba, ¿no? ¿Te acuerdas cómo llegar? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos! ¡ 무대 hace mucho mejor la cosa ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Vamos! 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 ¡Mostes son sonido ¡Heства en laave! ¡Miono! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi me choco con el bugalo, ¿vale? Casi me choco con este, tío Casi me choco con este, tío 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no podemos estar, eh! Esto va a donde no podíamos entrar Por aquí no hemos venido Hemos hecho un 8 Es verdad, es verdad Pero es que por aquí supuestamente no se puede, ¿no? Señorendemo 1, dice que no se puede ¿Qué es eso? ¿De qué le vamos para abajo? Vamos ¿Con la pulgo ya? ¿De qué le vamos para abajo? 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 Llegamos otro camino, lo hacemos y nos vamos ¿Eh? Un camino más, lo hacemos y nos vamos Por allí, seguimos un poco, ¿no? Por aquí es que si ves, voy por allí o por allí La ciudad está allá, allí a la izquierda se acaba La ciudad está allá, allí a la izquierda se acaba La ciudad está allá, allí a la izquierda se acaba La ciudad está allá, allí a la izquierda se acaba La ciudad está allá, allí a la izquierda se acaba La ciudad está allá, allí a la izquierda se acaba La ciudad está allá, allí a la izquierda se acaba La ciudad está allá, allí a la izquierda se acaba La izquierda se acaba La izquierda se acaba La izquierda se acaba Está allá, ahí a la izquierda se acaba La izquierda su 경우에는 Ya está allá, ya está allá La izquierda se acaba La izquierda se acaba La croqueta 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 Gracias por ver el video.